Fabio Torres, Toré Bueno, quiero decir algo 100% real, absolutamente impactante que me acaba de pasar Resulta que pedí un Uber y me subí y el chofer me dijo Oye, ¿toyes Fabio Torres? Y yo le dije sí Y me dijo, bueno, yo soy el buen del Tolueno Aquí está, bueno Un saludo a toda la gente que vio nuestro video Oye, la hueá impactante, hueá Todo impresionado Es que, bueno, pedí un Uber, o sea, piensa De todos los choferes de Uber de Chile, como que justo, hueón Justo el Tolueno Le tomó el chofer más loco Uy, qué dirigido, hueón Oye, cuenta, hueá, humanamente hablando aquí Un late en el Uber, así Hueón, ¿qué hueá? Por ejemplo, ¿se te lanzaron minas después de ver el video? Sí, igual Pero uno también había que hacerse de rogar Claro, no sé ¿Y qué gana te pedían que le comieras los melones? Te pedían que le comieran los melones Me pedían fotos, autógrafo ¿Se no te aburrió en un momento, así como que fuera tanto como en la parafernalia? Al principio sí, pero después la fifi me destronó Nunca escribiste así como un tema No, no, no lo pensé la verdad Pero igual en un momento me dieron ganas de ver ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido a un evento, aunque sea? Ni siquiera a eso me arriesgué ¿Y tú pensabas que eran mentiras? Porque igual me dijeron como que te querían llamar a evento Sí, yo pensaba que eran mentiras Porque mucha gente sacó mi Facebook, sacó mi teléfono Entonces me podía llamar cualquiera para huelear, aunque sea Una hueá brígida, güey Bueno, y no has tenido un rap así Algo No, no sé que has tenido, güey Pero un saludo gigante a todos Y estamos los dos muy impresionados Sí, güey Jamás pensé que me iba a tocar Fabio Torres de pasajero Hola, no me da coincidencia, güey Como que, es que güey Más encima igual como que cambiaste un poco, güey Bueno, yo me acuerdo que esa parte donde salí como rapeando A mí personalmente sentí como que salió como muy obscena Como muy grosera Como que le he hecho por la tera y tal Y bueno, yo la revisé como cinco veces Lo estoy bromeando Y yo dije, ¿sabes qué? No lo voy a subir Y borré esa parte del video Y después como que a último momento dije Ya, ya, filo, filo Lo agrego igual Y esa fue como la escena que dejó la patata, güey No, yo cuando lo vi Dije, puta Me mostré como de la peor forma, güey Como yo no era, güey Yo tampoco así Un hombre de bien, un hombre trabajador Tampoco soy tan a hablar así, güey Pero estaba postre Mira, la gente sí Vos tenías esa imagen tuya Así como de un drogadicto total Y mirate ahora, un hombre trabajador Ahí sacando adelante la familia La gente se deja llevar por lo que ve, no me acuerdo Pero no se dan el tiempo de conocer a las personas Y ver realmente cómo somos Claro Porque uno, jurado, distorsionado Hace muchas cosas Cualquier persona Se pega al show O hace reír a los amigos O cualquiera de otra forma Pero en sí Uno es diferente cuando está lúcido Porque también uno tiene sus prioridades Sus oficios Claro Así que un saludo Para que la gente conozca al Paul Lúcio Paul, por sí Y no saben cómo lo llamamos No todo lo bueno Paul Yo me acuerdo que después igual hiciste un segundo video Creo que lo vi por ahí, ¿no? Como rapeando Es que el primero y el segundo En los dos estaban inconscientes Ah, no Solamente rape ahí se está ahí así como mal Así como inconsciente Y después me vi en YouTube, en Facebook Y ahí recién me enteré ¿El video de Julio salió hasta en el diario? Sí Pero qué les voy a decir Hasta mi familia Orgulloso, mi hijo Me reteno más que la hija de nada Me sintieron orgulloso No Se reyeron Pero Cosas de la vida Cosas de curao Qué bonito Así que Otro video Y que la gente conozca al Tolueno Lúcido Tolueno Lúcido El rap del Uber El rap del Uber GG Yo lo hago bueno Estoy conduciendo En la vela del Del Uber Del Uberueno Uberueno Dejó el tel El Tolueno con el Uberueno El Tolueno con el Uberueno Dejó el teléfon Dejó el teléfon Dejó el teléfon